Buenas gente, se salió de vuelta una vez más en Pokémon Escudo, bueno ya, menos mal que no nos humillamos de esa forma, en fin ¿Por qué estoy en Pueblo Lluelo? Porque resulta que he estado haciendo cosas, ¿vale? Y habiendo grabado esto, acabo de editar el capítulo 8 Así de lento, ay malita sea Y pues me di cuenta de que me olvidé hablar con una niña que dice lo siguiente A ver Dicen que hay un tesoro enterrado en algún lugar del Pueblo Lluelo Estas son las instrucciones que da el mapa para encontrarlo Examina los megalitos, ¿los ves? Me pregunto Planta es tu primera pista Luego busca un tipo que contra él no resista Y por último, el que complete el conjunto Esto no hay por donde cogerlo No es tan difícil, niña A ver, estuve revisando un poco los megalitos y efectivamente tienen cosas grabadas La cosa es que, primero planta, ¿verdad? Si no me equivoco, a ver, estuve revisando esto un poco antes Como para tener idea de por donde buscar Creo que era este el primero No, 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 es siniestro No, 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 vámonos por acá Voy directo a la bici Planta, perfecto Luego un tipo que contra él no resista ¿Qué no resiste planta? El agua Aquí estamos simplemente buscando la triada clásica ¿Vale? Entonces, agua Y el de fuego lo voy a hacer un rato Nos venimos todos directos por este camino Oh, 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 ooo Ah, ya sé a la que se tiene que referir Tiene que ser Fuego Aquí hay algo enterrado Sintexper Muy bien, muy bien Dice, potencia ligeramente los movimientos súper eficaces Debe llevarlo a un Pokémon Muy bien O sea, básicamente Pónsela a quien sea tu clave Para el próximo gimnasio o algo por el estilo Eso me imagino más o menos así el uso Dentro del juego El competitivo, pues, no lo sé ¿Cómo? ¿Qué has encontrado el tesoro? Toma ya, eres de lo que no hay No es tan difícil, bueno Habiendo hecho esto, pues, nos vamos a ir Directamente Vamos a irnos al mapa, a continuar con nuestra Pokéaventura Pokéaventura, ok, nos vamos Para allá Directo en el Corvitaxi A continuar con la Travesida, bueno, han hecho Cosas, vale Y seguramente habré puesto algún inserto En audio en los próximos capítulos Y de hecho puse una encuesta en Youtube En el cual preguntaba si es que querían Que, ah, mira, ahí está, ahí está Sonia Antes de seguir voy a Venirme para acá La voy a tener a la vista, sí Que hice una encuesta para ver si es que querían Que hiciéramos directos Al margen de la historia Ponte tú haciendo cosas Porque tengo bastante más pokémones allá adentro He hecho ya intercambios Prodigiosos y todo Y me gustaría, pues, no sé Explorar la zona salvaje En busca de novedades Dinamax y cosas por el estilo He usado Dinamax Pero solamente en batallas Contra Contra pokémones del valle, vale Ya lo dije La primera batalla de gimnasio O importante en la que Tenga que usar Dinamax Es una en la que haya perdido antes Por no hacerlo Que quede claro A ver, Sonia ¿Qué me cuentas? Hola ¿Qué tal van esas medallas? He estado investigando Las ruinas del pueblo ladera Y ahora tengo la cabeza Como un bombo ¿Qué clase de pokémon eran La espada y el escudo? ¿Y dónde se encuentran ahora? Ay, tanto que todavía Nos falta por descubrir Creo que voy a volver a la cámara Octagon Oh, wow No será ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué ha sido eso? Juraría que ese temblor Venía del estadio ¿No es ahí donde estaba La planta eléctrica Del presidente Rose? ¿Un nodo energético? ¿Qué? ¿Qué pasa? Parece que él busca Nodos estará accionando ¿Se podrá alcanzar El estado de Dinamax aquí? Sonia Cesarillo ¿Han notado eso? Debe de tratarse De uno de los experimentos Del presidente Rose Eso no me gusta Ni un pelo ¿Y si de repente Los pokémon de por aquí Empezaran a Dinamaxizarse Sin control? ¿Qué hacemos? ¿Crees que eso podría pasar? Tal vez debería avisar Al presidente Sí, buena idea Voy contigo Que como te deje Solo seguro que te pierdes En cuanto a ti Tengo ganas de verte desafiando Al Lionel en la final Deberías ir a Pueblo Origa Por tu siguiente medalla No te preocupes Por el temblor Eso déjanoslo a nosotros Mira que me dejó Con la curiosidad O sea me dejan Al margen de la historia Oh mira Ahí está Paul Te salí yo Bueno aquí está Paul ¿Qué pasa compañero? Primero el boss Que el boss que es Y luego el examen Ridículo Tengo el cerebro frito Pero por fin Te he alcanzado La verdad es que No me vendría mal Entrenar un poco más Venga Te espero en la ruta 7 Date prisa Oh Se le ve más entusiasmado Tuvo que pasar La prueba de Sally Que por cierto Vaya girote Que dio con Con Berto En el capítulo anterior Me dejó Bastante Knockout Bueno bueno Vámonos para Ah que también había Un centro Pokémon Muy bien Debería haber entrado Para haberlo guardado Como punto de vuelo De hecho De hecho Voy a volver Para registrarlo Exclusivamente Para como punto de vuelo Ok 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 De hecho Estuve pensando también En que Teniendo en cuenta Que tenemos a El servicio de Taxi Scorbinite Como que No es tan necesario Tener un Pokémon Volador en el equipo ¿No lo creen? Antes yo tenía Volador siempre en el equipo Porque había que usar vuelo Y me quedó la costumbre Simplemente Bueno A ver ¿Qué tenemos aquí? Mientras trabajo Me entretengo Imaginando cuán fuertes Serán los pasajeros ¿Por qué? Ah En cuanto a entrenadores Ah bueno Tienes ganas de combatir Compañero Vamos a ver Voy a la peluquería Todos los días Para ir siempre Como un pincel Oye Igual No es por nada Pero de pincel Lo que es pelo Pues poquito Perdón Vale Es un abuso Que el campeón Sea tan bueno ¿No sería más justo Que sus oponentes Pudieran llevar 10 Pokémon? Nope No, 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 no Nope No No Te digo ya No 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 Vamos Vámonos de aquí Me pregunto ¿Qué habrá vendido ese loco? A lo mejor eran MTs Sé que estoy perdiendo el tiempo Sé que estoy perdiendo el tiempo MTs Vamos a ver Dice Megapuño Ay que son terriblemente caras Megapatada Colmillo rayo Colmillo hielo Colmillo ignio Esto le viene bien Como por ejemplo a Dreadnought Colmillo ignio Bueno Exceptando eso Meteorobola Campo de hierba ¿Qué hace eso? Durante 5 turnos Se potencian los movimientos De tipo planta Y los Pokémon Que estén en contacto Con el suelo Recuperan PS En cada turno O sea Los Pokémon voladores No No cuentan En fin Campo de niebla Durante 5 turnos Los Pokémon Que estén en el suelo No sufren problemas de estado Y se reduce la mitad A la mitad del daño De los movimientos De tipo dragón Sí Todos estos Pues eran Las pasivas Que tenían los Tapos En la generación anterior Oye ¿Cómo odio? ¿Cómo odio esos Pokémon? Bueno Campo eléctrico Durante 5 turnos Se potencian los movimientos Eléctricos Y los Pokémon Que estén en contacto Con el suelo No pueden quedarse dormidos Y campo psíquico Durante 5 turnos Se potencian los movimientos De tipo psíquico Y los Pokémon Que estén en el suelo Quedan protegidos Contra movimientos De prioridad Ah, muy bien De eso tratan Muy bien No, en serio Los Tapu Que lo usaban En competitivo Y la hueva Pero es que Loco Para mí competitivo Es sin legendarios Para mí competitivos Sí, legendarios Por mucho que estén En el mete Y la hueá Pero Si veo a alguien Compatir con legendarios Le pierdo el respeto Al tiro Cesarillo Como ya sabes Para volverme más fuerte Tengo que probar Todos los métodos posibles De lo contrario No llegaría a ponerme Nunca a la altura De Lionel O mejor dicho A superarlo Ya te puedes imaginar Lo que toca Un combate Pokémon Contra mí Vamos a ver Cómo te ha ido Compañero Más animado Desde luego que sí Cinco Pokémon Esto me gusta Trevenant Ya, muy bien Adelante Demon Venga Vamos a ver Cómo se porta Mi equipo Pokémon Esta vez Ok Tenemos Trevenant Mira tú Qué conveniente Tengo acá Un tipo siniestro Espectacular Tajo Umbriva ¿Qué nivel estaba? No me acabo Treinta y cuatro Ah, mira Me la aguantaste Yo diría que tu estilo De lucha me recuerda Un poquito al de mi hermano Ya, muy bien O sea, ahí directo Al hueso Sin titubear ni nada O sea, también tengo Componente táctico Que no se te olvide Compañero Vamos a ver Esto no me va a hacer nada Voy a Finiquitarlo Si ya te quité A ver si ahora Te saco un crítico Quién sabe Vamos Demon Vamos Demon Vamos Demon Y le hice El daño máximo Perfecto So ¿Qué sacas ahora? Aquí tengo Ah, sí Se me había olvidado De los niveles Y por cierto A A Sentiscorch Le puse Akira Al final Había buscado otro nombre Pero era demasiado largo Que estaba basado En un monstruo De Dororo ¿Hetmore? Pensaba que a lo mejor Bueno No importa No importa Voy a Vamos a ver Si me sales Con Con algún movimiento Atacando directamente Obstrucción Esto es como Protección Que hace algo Que no me acuerdo Y ahora Picadura Ahí tienes Y adiviné Nada más Y que hacía La defensa Le baja mucho La defensa Esa era la cosa Perfecto Hay otras Que Funcionan como Protección Que hacen daño Creo que era Como la armadura De espinas De Togedemaru Que ahora mismo No me acuerdo O sea Era como Armadura espinosa Algo así No me acuerdo Pero hacía eso Cinderace Ah Tienes a tu Pokémon Evolucionado Perfecto Timon está pensando En ir de acampada Si Oye Me di cuenta Jugando fuera de cámara Porque como estuve de viaje Pues Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Debería sacar Directamente a mi arma Pues Si Vamos a sacar Directamente a mi arma Me di cuenta Que hacer las cosas En el campamento Tiene en batalla De repente El mismo efecto Que tenían en Pokémon Sol y Luna O sea Si estrechabas Mucho los lazos En la En el campamento O en el regreso Bueno Cosas que haces Para jugar con tus Pokémon Pues de repente Aparece como que Te aguantó Para no darte pena Se esforzó Para dar un crítico Se curó Del problema de estado Eso es una mierda Una certerísima mierda Bueno Estamos aquí en el puente Tú y yo De frente Agilidad otra vez Tú sabes que No vas a aguantar ¿Verdad? Bueno Estamos aquí Tú y yo De frente Desenfunda It's high noon Estoy demasiado alto Lo sé Ah Que fue crítico Vale Igual yo creo Que me lo habría echado De una Ok Rarity Un nivel más Perfecto ¿Alguien más aprende Un ataque? No Bolt Hunt Ah También Ah shit Estoy en problemas Estoy en Sendos problemas Pero no me voy Sin antes Hacer Y de vuelta Menos mal Que soy más rápido Bien No me voy Sin hacer daño Vamos a ver ¿Quién es el tanque especial Acá? Podría sacar a Rarity Ya que estamos A ver Un momento ¿Dónde tengo los datos? Datos 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 Eso mismo Quiero ver Quién puede Aunque este loco Es de ataque físico ¿Qué estoy haciendo Pensando en el A ver Sentiscor Tiene más defensa Tú tienes full defensa Pero estoy contra un Volkan O sea Me hace un poquito Me jode un poco Randall pues no tiene nada Volkan El que más aguanto De hecho Es Corby Knight Pero ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Como que voy a sacar a Sí, ¿sabes qué? Voy a sacar a Akira ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Eh? Ahí tienes Akira Y aparte suena Como femenino Ay, me estás jodiendo Súper O sea Hago el cambio Para traer un Pokémon Este loco me ruge Y Onda No me decido nunca Bueno, bueno, bueno Pues Tú dirás Tú dirás ¿Quiere que O sea ¿Quieres que te tumbe El mismísimo demonio? Pues eso Venga Tú lo has querido Y ahora ¿Cuál será tu último Pokémon? ¿Quién sabe? De estar contra las cuerdas A cantar victoria No sabes lo que me mola En las remontadas Snorlax ¿Y qué pasó con tu Bulu, compañero? Snorlax Maldita sea No me acuerdo Si tenía este Pokémon En la batalla anterior O sea Igual llevo como cinco días Sin grabar este juego Reserva Se van a subir Las defensas No sé si decidirá Tragar O escupirme Después de esto Aunque después de eso Se arriesga A bajar las defensas A ver Lo más seguro Es que reserve de nuevo Ah bueno Aguantó el crítico Solamente porque Reservó Golpe cuerpo Ah bueno Decidió atacarme Directamente Ouch Ja Pero tengo mis restitos Con eso Con eso Oye igual Búscale unos restos A tu Snorlax Te vendría bastante bien Hombre Y Rarity Pues no ha tenido Su momento de gloria Tiene que tenerlo Antes de evolucionar Que revisé Y evolucione en nivel 40 Y ahí está Ay Si no tengo Las ideas claras Mis Pokémon No podrán dar Lo mejor de sí mismos ¿Cómo te pesa compañero? Oye voy a lamentar un poco No darle Cuerda a este chico Me acuerdo de cuando Veía a mi hermano Por la tele Antes de que empezara Empezara nuestra aventura Era como una estrella Brillaba tanto Y yo me sentía Tan poca cosa Ahora he podido Comprender lo fuerte Que es Y lo mucho que me queda A mi por delante Pero yo también Estoy mejorando Aunque sea Un ritmo menor Que el tuyo Gracias por dejarme Combatir contra ti Voy a curar a tus Pokémon Para agradecértelo No te haya sufrido Grandes daños Aunque en todo caso Iba a ir al centro Pokémon Así que me eso Que me ahorro Por fin lo veo todo claro Ya sé lo que quiero Combatir contra mi hermano ¿Qué digo? ¿Qué digo combatir? Más aún Quiero vencerle Vencer al campeón Imbatible Es mi objetivo Ya verás En cuanto consigan La próxima medalla De Puebla Auriga Nos volveremos a ver las caras Me lanzaré a por ti De cabeza Y quiero ver eso Compañero Quiero ver eso Efectivamente Quiero ver eso Vamos entonces Ruta 7 Ruta 7 Oh Oh mira Tenemos a Feebul Ya desde salvaje Directamente ¿O no? Mi trabajo como supermodelo Consiste en mostrar Lo estupendos Que son mis Pokémon O sea No te buscan a ti Sino a tus Pokémon Bueno Vamos a ver ¿Qué dice? Ribombie Ah ya Tiene su gracia Aunque igual Un Alguien con fobia A los bichos Pues dirá Ay no Que feo O sea Igual de repente El de la Ah No voy a sacar nada Con esto Igual Como dice El de la Agencia de Monomelaje Es Entofóbico Sí Hasta luego Te fuiste Ay no Bicho O algo por el estilo Bueno A ver Rarity Brishito Es mágica Ay shit Momento Que Me acordé Que este loco Que Rarity Es tipo psíquico Y esta Agua es tipo bicho Mierda Mierda La acabo de cagar Muy fuerte Mejor Saco aquí A la artillería Ultra pesa Sabes que Akira Vente para acá Y comete este bicho ¿Vale? Estoy puro Estoy puro Trastabillando En pura Wea Realmente Ouch Eso seguramente Habría matado A Rarity De verdad Bueno Carga tóxica Ah Esperate Carga tóxica Era el movimiento Que Este Clase Eso mismo Eso mismo Vamos a ver Brishos Mágicos Creo que Hada Y bicho Se resisten Mutuamente Como bicho Y lucha También Ajá Ojalá estuviera Envenenado O envenenada En este caso Toma Si estaba pensando Estuve sopesando Muy bien Entre si quería A Sentis Corch O Coulosal Dentro del equipo Pero creo que al final Me voy a decantar Por Sentis Corch El aspecto De Coulosal Igual no me acaba De convencer Y entonces Vespy Queen Me vienes ahora Ja ja Los únicos Que evolucionan A Vespy Queen Son las hembras Lo mismo Con Zaland Y a Salazel Con vía Vespy Queen Evolucionan Solamente las hembras Al ataque Creo que es un movimiento Único De Vespy Queen No Ahí tenés Nos vemos A la colmena Bueno que en todo caso Es tu vestido Así que hasta luego Conrad a nivel 42 Y Rarity va a subir Sin Conrad quiere aprender Con Toneo No quiero Bueno Veamos lo que hace Provoca confusión En el objetivo Pero también sube Mucho su ataque Esto es básicamente Apostar al riesgo Si después se le quita La confusión Pues quedas Completamente vendido No quiero aprender eso Como componente táctico La verdad Bueno Igual podría usarse En dobles Para confundir A tu aliado Y que se coma Una valla Anticonfusión O algo así Eres un entrenador Extraordinario Tus Pokémon Si que son estupendos Para después Comerse una valla Anticonfusión Subirle El ataque Y pues bueno Quedamos así Opes Quiero que todo el mundo Me vea como un modelo A seguir Igual que al campeón Mucha suerte con eso Oh shit Mira tú Que curioso Nadie lo silenciará Roxy Ra 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 Roxy Ra 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 Bueno En fin Están aquí como Obstrucción Conveniente No es que sean Muy trascendentes La verdad A ver Que Pokémon aparece por acá Hola 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 Es Ah Shelmet Uy igual tiene sentido Que aparezca acá Es básicamente Eso mismo Un Caracol Con casco A ver A ver A ver No lo quiero Atrapar Por supuesto Y aparecen ya aquí A nivel 40 Oye Es bastante loco Que los Pokémon Tengan mayor nivel Que los entrenadores O sea Tenemos a Paul Aquí a nivel Cuánto era Al máximo 37 Que tenía A Cinderace Y ahora voy Y me encuentro acá A los Pokémon A nivel 40 Es como un poco No sé Y lógico I don't know Bueno igual Debería cambiar a Demon De posición Vamos a ver Este Ven para acá Demon Rarity de primera Y tengo que curarla Ya está Vámonos Que sigue Hola Eh No me ve El trabajo como aerotaxista Me lleva siempre De aquí para allá Por suerte Puedo librar combates En cualquier sitio Veo a Bueno El iPard y Garbantula Ahí al frente Hombre Igual esas antiparras Les Este Le joden un poquito ¿No? A ver El aerotaxista Será el equivalente Al ornitólogo De toda la vida Supongo Bueno Vamos a ver Eh Si Corrayo O como le digo así En mis adentros El pisco rayo Ah si Muy bien Muy bien No te burles De la unicornia Eh Que te quede claro Tengo mucho más poder Del que te puedas imaginar Toma Lo que te vas a Por burlarte De la unicornia Ahí tenés Creo que aquí ya Evoluciono Directamente Raflet Si Este Este señor Sería como el equivalente Al ornitólogo De toda la vida En el resto De la saga De Pokémon Bueno A punta de Psicorrayo A punta de Psicorrayo Ya estoy Más que Más que listo ¿No? Ok Ok Psicorrayo De nuevo Y acá terminamos Con la batalla Hasta luego Pajarito Fue un placer Conocerte Lo venca de Raflet y Mandiboz Es que evolucionan Súper tarde Muy muy tarde Por eso Bueno Igual por lo mismo Son pokémones Que aparecen Súper tardíos En la aventura La derrota Y la soledad Se acompaña Donde quiera Que vaya O me acompaña Donde quiera Que vaya No sé Que me dio Por darle Acento argentino A veces Mi Corbinite Se olvida De que estamos Llevando Pasajeros Y se Y se pasa La parada Oye Igual Más control Sobre tu pokémon O sea No te fíes De todo De ello Y los Laiparts Son Feroces Acá compañero Y acá No me va a servir Rarity Porque este Pokémon Es tipo Siniestro Uh oh Igual Pues la paso mal Mira Voy a sacar A alguien más Solamente para Nivelar Las cosas Ya están Casi todos Sobre nivel 40 Menos Rarity Que bueno Después de esta batalla Pues ya lo tenemos Vamos a ver Y de respecto Al nombre A lo mejor Muchos se lo habrán Preguntado Hace como dos capítulos Por qué no le puse Otro nombre Y le puse Rarity Pues ya lo aclararé Cuando evolucione De acuerdo Que a lo mejor Es un detalle Sin mucha relevancia Pero bueno Ya veremos Ok Y de vuelta Que los bichos Se desenvuelven mejor En la oscuridad Hasta luego Que la pases bonito Rarity a nivel 40 Randal a nivel 43 Y Hello Ponyta Ponyta Está evolucionando Vean por favor Que majestuosidad De Pokémon Espectacular Rapidash De Galar ¿Por qué no le puse Celestia? Básicamente Porque Celestia Es un alicornio Y este solamente Es un unicornio De acuerdo Eso era lo que Quería aclarar Y Rapidash Registre Díse lo siguiente Rapidash El Pokémon Unicorne Es un Pokémon Orgulloso Y Gallardo Atraviesa bosques Sin esfuerzo Concentrando sus poderes Psíquicos En el pelaje De las patas Y quiere aprender Psicocorte Bueno Ya parece que si Soy más físico Que otra cosa A ver Dice ¿Cómo estoy de ataque? Al final Acabé estando bastante Balanceado En cuanto a estadísticas ¿No? Pero Rapidez Bueno Velocidad Espectacular Psicocorte Ataca el objetivo Con cuchillas Formadas por energía psíquica Suele ser crítico ¿Qué te parece eso? Voy a quitarle pisotón Porque Teniendo ya este ataque físico Es como Pa' qué otro Que no aporta En prácticamente nada Y ya está Ah mira Tenemos aquí Ah Esperaba que este Pokémon Lo viéramos en otro momento Pero Ya que lo tenemos acá Un momento Antes voy a cambiar A Rarity De lugar ¿Vale? Porque 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 Este Pokémon Pues Es algo bastante particular Persever En esto evoluciona Meow En esta región Es Básicamente Un Un Vikingo Que en vez de Persean Pues es Per Cerker De Berserker Un Vikingo En toda regla Si Este es bastante Loco Que Las 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 Cuando Se Cuando Las Saca Pues Se Convierten En Dagas Y De hecho Aparece En la Descripción En la Pokédex Y Todo Y Hasta Aparece Un Casco La Cabeza Parece Un Bueno Cosas que estuve Haciendo fuera de cámara Pues en una de esas Bueno Recuerden El Meowth Que tenía Pues Hace muchísimo Tiempo Bueno Que Capturé Hace mucho Tiempo Pues fui Y lo Evolucioné Básicamente Estuve jugando Fuera de cámara Con los Pokémones Que no Van a Ser Parte Del Equipo O Que Eventualmente En principio No Van a Ser Parte Del Equipo Garbantula Y Con Las Vallas Pues Ya Descubrí O Al menos Sé Más o Menos Cómo Tratar Con ellas Vaya Lichi Pues Vamos A ver Sigue Puedo 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 Cuanto Se sacude Vale Ya Cuando Se sacude A Este Ritmo Conviene Parar Porque Si no A la próxima Lo más probable Es que Te Te caiga Un Pokémon Y la pases Muy mal ¿Por qué? Oye Los Lightparts Son Feroces Volta Está subiendo Muy rápido De nivel Vamos A ver Ruta 8 Ah Claro Exactamente Ruta 8 Y Estas Son Ruinas De una Fortaleza Interesante Me encanta Este ambiente Vamos A ver De hecho Para mi Mis vacaciones Estuve En un lugar Bastante Parecido A esto Me recuerda Mucho Ok Que tenemos Por acá Abajo A una Científica Una Arqueóloga A ver Señora Señorita Voy a comprobar El estado De salud De tus Pokémon Ah Son Médicos Yo diría Que son Arqueólogas Bueno Científicas De otro Ámbito Pero bueno Si me dices Que son Médicos Pues serán Médicos Yo que te voy A discutir Que quieres Que te diga En fin Aquí tenemos Al Pokémon Indicado Picadura Y hasta luego Rosas Que Fueron bonitas Pues conmigo No Pude haber atacado Con cualquier cosa De hecho Bueno Veneno Pues habría sido Mucho menos efectivo Pero En fin Cosas que pasan Jaterema Ya sé Ya me acuerdo La evolución De Jatena So Esto era Psíquico Si no me equivoco Pues será Será Bicho Otra vez Toma ¿Qué es el próximo Gimnasio? Hielo Si no me equivoco Toca hielo Toca hielo ¿Verdad? Me parece que sí En fin Cuando veo Que un Pokémon Está enfermo Me afecta mucho El ánimo No Pues lo siento La mayoría De la gente No se da cuenta De lo importante Que es tener buena salud Hasta que se deteriora Desgraciadamente Sí Básicamente Todos nos surgimos Cuando Bueno Eso es eso mismo Cuando estamos enfermos Básicamente Y esto es La evolución De Silicobra Sí 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 Me llegó una Por intercambio Prodigioso A un nivel Exageradamente Alto Ahora ¿Qué hago Con esto? Pues Supongo Que pelear O huir Estoy pensando En huir De combates ¿En serio? Esto es muy malo Muy malo Primera vez Que estoy pensando En huir De combate Solamente Para ahorrar Tiempo Piedradía Una piedra peculiar Que hace evolucionar Algunos Pokémon Tiene un brillo Espectacular Esto es preocupante ¿Por qué? Bueno En fin Me enfrento a ti Porque Soy valiente No te tengo miedo Loco Así nos vamos A ver A ver A ver Ay Me dio Una ¿Por qué me dan ganas De bostezar En estos momentos? En fin Continuemos con esto Tengo Serias intenciones De cambiar a Volt Como que por algún motivo No me No me acaba de convencer O sea Ha sido muy útil Y todo Pero Eh Como que I don't know I don't know Quizá en los directos Me digan Oye Cambia a Volt O algo por el estilo Yo que sé Súper eficaz Avalancha Ah bueno Hoy Bueno En todo caso Pues me habría hecho Daño neutro Por ser acero Digamos que tengo Agarro resistencias Un poco Al tipo Sí, sí, sí De hecho mismo Al De hecho Al tipo Roca Exactamente Lo vengas Que ganó Debilidad El fuego Bueno Por acá Que acaba de aparecer Otro Gurdur Ah no Un Pawnear Perfecto Es de esos Hay muchos En la zona salvaje De hecho Hay un Bisharp Patrullando una zona Así que No me preocupo De la aparición De ese Pokémon En específico A ver A ver Me encanta este tema De fondo ¿Y qué es eso Que hay ahí abajo? Hola Mira Me acuerda Me recuerda mucho A las Florugas ¿Y por qué estoy? Mi personaje está mirando Como para abajo Muy intrigado Me recuerda mucho Ese Pokémon A las Florugas Cuerno certero Ataque tipo bicho Si no me equivoco Sí El usuario ensarta Al adversario Con su afilada cornamenta Este movimiento Acierta siempre Ataque físico Si no me equivoco Un movimiento Bueno Los que aceptaban Siempre solían ser especiales Pues este creo Que ya es físico Derechamente Obviamente Si es un cuerno No me vaya A ver Un momento Hello Bueno Por lo menos Los Pawniards Son bastante pasivos Pacíficos Me pregunto Si me habré dejado Algún camino Más atrás I don't know Baby I don't know Baby Por acá Sí Me dejé camino Sin explorar Ey ¿Quién me acaba De encontrar Un Bronzong? Akira Vení Fundirte Esta campana Compañero Compañera Acero psíquico Tiene Bueno Resistencia neutral Tipo bicho Velosagrado Se protege De los Cambios de características Si no me equivoco Ok Rueda fuego Bye Campanita Te fuiste a resonar Al más allá Bye Alguien sube de nivel Casi Casi Todo Compañero Casi Todos Suben de nivel Aquí Sí Efectivamente Unas pistas Para entrenadores En serio Para esto En fin Que valga la pena Pistas para entrenadores Al examinar Los nidos Pokémon Que emiten luz En el área silvestre Se reciben Batios Sí Eso lo descubrí En Explorando el capítulo En Que Exploramos la zona salvaje Quien llega hasta aquí Es que le gusta caminar Así que a pasear En busca de nidos Sí Lo he hecho Fuera de cámara No es nada Que no hubiera sabido Antes En fin Un consejo Pues De dudosa utilidad A estas alturas Puesto que ya Lo he explorado Todo bastante bien Tengo una Tendencia A bostezar Ahora muy fuerte Por algún motivo Bueno igual Es que estoy grabando Un poco tarde All right All right All right Por donde me voy Creo que era por acá Me acaban de encontrar Lunaton Sí Supongo que en la contraparte En espadas Se encontrará Solrock Ah Y como me encontré A Shelmet Acá En la otra versión Tiene que aparecer Carrablast Ya que la única forma En que esos dos evolucionan Es por intercambio mutuo De esos dos De hecho ¿Por qué estoy Con Un momento ¿Por qué estoy Ah bueno Quieres saber algo Algo gracioso Pues Me dices que tú eres Vidente Pues que te parece Lo siguiente Yo también soy Vidente Sé que me va a llegar Un ataque De aquí a dos turnos De acuerdo Por lo tanto También estaré prevenido Ajá Que te quede claro Psíquico Y no afecta Pues Como soy así De vidente Pues Ya te digo Me estoy Previniendo Igual Terminamos antes ¿Vale? Sí Efectivamente Terminamos antes Pues tu ataque Que habrá caído Un saco roto Lo siento A dormir Con Morfeo Lunita Bien Cuatro Pokémon Suben de nivel Contraataque What a Buena moment Dice 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 Devuelve un golpe Físico por duplicado Tengo que estar seguro De que voy a aguantar El golpe El peso Sí Porque La verdad Es que este movimiento Es una paja mental Enorme Hasta luego No voy a aprender eso En realidad El 41 Akira El 42 Perfecto Bueno Akira Porque suena Japonés Y pues Como que Suena lo suficientemente Peligroso Hoy Ese Voldor Pues me habría Jodido bastante La vida La existencia Voy a intentar Por lo menos Llegar hasta la siguiente ciudad De acuerdo Aquí había una escalera Y pues Hola ¿Quién está ahí? ¿Quién eres tú? ¿Hola? Falinks Oh Falinks Bicho acero Supongo que será Vamos a ver Falinks Suena un poco raro Lo sé Espera Son un conjunto De bichitos Y eso que tienen Como a los lados Al frente Son escudos ¿Verdad? Son sus brazos Espera un momento Resistencia Neutrap Sí Supongo que No Espera Si fueran Bicho acero Habría Habría caído Pero en picada Eso Me lo voy a capturar Por la pura curiosidad Sí Loco Parece sacado de Megaman Este mono Junto con Rookie B Pues Me voy a aferrar A las palabras de Rangu Y efectivamente Esta cosa parece sacada de Megaman Muy bien A ver A ver A ver Tengo acá Unas Ultra Balls Que compré muchísimas Y las Honor Ball Pues Cada 10 Cada 10 de cualquier cosa De hecho Antes era solamente Cada 10 Pokebolas Ahora pues Cada 10 de cualquier cosa Phalanx Capturado Vamos a ver De qué se trata esto En Ciclopedia Pokémon Ilústrame De qué se trata Este Este complejo De Lillipotenses A ver Phalanx El Pokémon Formación Este Pokémon Está formado Por 6 individuos Que cambian de formación Al luchar Haciendo gala De un notable Espíritu de equipo Pues No sé Le pondría Le pondría Falange O algo Por el estilo Es tipo lucha Interesante Vamos a ver Su habilidad Ah bueno Realmente Phalanx Seguramente Se vendrá como Phalanx Pues De algo No lo sé Armadura de batalla La robusta coraza Que lo protege Bloquea golpes críticos Le pondría Legión O algo por el estilo Vamos a mandarlo al PC Interesante Pokémon Interesante Pokémon Me gustó Bueno 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 Frasco de Elixir 10 PP Vea todos los movimientos Aprendidos Del Pokémon elegido No hay mucho más Que ver Bueno Ahí hay otro Phalanx Por acá se puede Dar la vuelta Y un Paunear Con Batios Permiso Caballeros Tenemos a otro Pokémon Tabla Duende Tabla de piedra Que potencie Los movimientos De tipo Hada Debe llevarlo Un Pokémon Tabla Star Se usa acá Por algún motivo Pregunto Star Se usa acá Porque ese loco Es el de las tablas Un counter Bueno Creo que Nada de lo que Creo que Por aquí No hay mucha novedad Uno de repente Compara los estilos De los Pokémon Más Pongámosle Desde la tercera Para arriba Arriesgándome En comparación Con los de la primera Y segunda Y los cambios De estilo artístico Son bastante notables Por lo menos Aquí En la forma De los ojos Al menos Se nota El cambio De estilo artístico O sea He visto Gente Ilustrando Pokémon Reimaginándolos Como si los Estuvieran haciendo En la actualidad Por ejemplo Vi uno de Growlithe Que es bastante notable Y de Arcanine Usando Bueno Los estilos Más redondeados De ahora Igual Intentando conservar La esencia De lo que Es el Pokémon Original O sea Si los Diseños de antes Eran un poco Más simplecitos Por decirlo De alguna forma Sin tanto redondeo Con líneas Un poco más definidas Y más robustos Pues ahora Eso mismo Los estilos El estilo artístico Ahora pues Es un poco Más redondeado Diría Un poco caricaturesco Tirando a Digimonesco Arriesgándome ¿Qué hay acá? Bueno En fin Hola Hola Señorita Hola 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 La acompaño En su paseo ¿Qué le parece? Muchos comparan La vida Con un viaje Pero la razón Por la que uno Viaja Y la razón Por la que uno Vive No es la misma Uno vive Para viajar Seguramente Otros 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 también Viajan Para vivir Porque de eso Les va la vida Drippy Drippy What is What ¿Qué sos vos? ¿Qué sos vos? Vale Me estoy haciendo sorprendido Porque por intercambio prodigioso Me llegó uno Por intercambio mágico Así que No estoy tan Perdido Maldita sea Como soy De No es muy eficaz Ah claro Es que este dragón Es cierto De hecho tengo uno En el PC Así que Sé de qué va este Pokémon Volavia Bueno Este ya es Una antigua conocida A ver A ver A ver Pues Toma esto Igual me jode Por ser Yo tipo bicho Pero Vamos a ver Si aguanto Decentemente Picoteo Ouch Eso duele Y fue crítico Oh y bueno Igual Pues No tengo mucho Que temer La verdad Estoy un poco OP I know Defensa férrea Vamos a ver Que animación Tan rara Bueno Comparándola Con la animación De la generación Anterior Pues yo te diría Bastante mejor Antes Hacía La animación De ataque especial Y simplemente Le ponía Enfrente Una plancha De hierro Que salía Como desde arriba En tu cara Aunque pierdo Un combate Siempre puedo Intentarlo De nuevo La próxima vez Bueno Por lo menos Tú tienes Una actitud Positiva Así me gusta He conocido Y combatido Contra muchos Aspirantes Espero que todos Consigan su objetivo Pues Aquí Pues Por conveniencia Del juego Y del guión El único Que conseguirá Su objetivo Adivina Soy yo ¿Eh? Que te quede claro Vámonos de aquí Me imaginaba Que habría un objeto Maxi Pepita Pepita grande De oro puro Que desprende Un brillo espectacular Puede venderse A un precio Muy alto En las tiendas Ahí detrás De un muro Vi un MT A la cual Vamos a ir A atacar Directamente Vámonos De Derechito No sé Que otro Pokémon Me encontraría Por acá Oh Vamos a Echar un último intento ¿Qué es esto? Ah Un Dusclops Ajá Lo sabía por la silueta Lo suponía Por la silueta Decidí escapar De él directamente Veo un Crassle Por atrás Eh Si me quedo quieto No me ve Si voy lento No me ve Estás de suerte Vas a ser el invitado Especial De nuestro concierto Eso es una especie De rapeo Más o menos Mal Tiende los dientes De oro Por favor Re loco Bueno ¿Qué tenemos acá? Toge de Maru El Pikachu De turno De la región De Alola Bueno Por lo menos Se encuentra acá No sé si se encontrarán Todos los Pikachu De turno En este juego Punta de acero Eh Básicamente Piel tosca De Pero con otro nombre Amuavi Qué bajón Mi compañero Y yo Íbamos a distinto ritmo ¿Por qué Apareces Reggaetoneros? Son reggaetoneros Tal vez Me gusta montarme Una jam session Con Neiro Algún día ¿Quién es Neiro? En fin Hablé super mal Seguramente Adrede Y incluso Hablando mal Adrede No me salió bien Lo sé ¿Me van a aparecer Por acá? ¿Por acá? Al que le inflige daño Y Entiendo Tanto también Que sirve para Evolucionar a ciertos Pokémones ¡Ah! Sabía que me iba a encontrar Con esto Oh no Efectivamente Lo que tienen al frente Son escudos En serio Saben que es muy triste Que estoy empezando A huir de los combates A partir de ahora A partir de ahora Es como Me siento demasiado poderoso Llegué al punto Ahora mismo En el que me siento Demasiado poderoso Para el resto del mundo Pero No así para Los líderes de gimnasio O Por algún motivo Vamos a ver Otra hiperpoción Para Akira De hecho Voy a mover A alguien del frente ¿Quién podría llevar De primero? Pues Métete tú Ándale primero Porque Ya ves A Volt Casi ni lo uso De hecho Tengo que cambiarlo Derechamente Por otro Pokémon ¡Ah! Pues el Krasu Está Obstruyendo Mi camino ¡Ah! Mira Bien que me viene Randall Aquí de primero Ok Dale Tú sabes lo que se hace It's high noon Hasta luego ¡Ah! Robustez ¿Verdad? Lo sabía Igual me lo agarro Sí ¿Sabes qué? Pues ya que estás aquí Ya que estás aquí Te voy a atrapar Pues porque puedo Simplemente ¡Ja, ja! Te vienes conmigo Castillote Bueno No es que sea un castillo Sino más bien Un montículo enorme Con un Un cangrejo Con un montículo enorme ¿Quién sube de nivel? Volt Sube el 44 Aquí el 43 Perfecto Y dice Respecto a este cangrejo Hermitaño de las rocas Krasu El Pokémon Casa Roca Su arma más potente Son sus poderosas pinzas Tan duras Que pueden abrir una brecha Incluso en el protector De Rayperio Madre del amor Hermoso Otra vez Un arma de destrucción masiva Vámonos de aquí Hay un MT Aquí al fondo Demolición Demolición No es mal ataque Supongo Potente ataque Que también es capaz De destruir barreras Como pantalla de luz Y reflejo Muy bien Muy bien So Aquí al fondo tendré Hola ¿Y ustedes? Ah mira Un campamento Pensé que me iban a Una chica eficiente Con unos Pokémon fuertes ¿Se se ha de ocurrir algo mejor? Para tener éxito En el mundo empresarial Hay que saber comunicarse Con efectividad Mis Pokémon y yo Nos entendemos a la perfección Muy bien Muy bien Seguramente sabrás transmitirles Por favor Ese ego Del weón de atrás Y loca Se supone que estás en la batalla Atiende por favor Ah Escadril y Podón Pues ¿Quién tenía? Ah mira Perfecto Perfecto Chorro de arena Estoy un poco en problemas Lo sé Bueno Randal está un poco Con la vida resentida Pero bueno Disparo certero Voy a ir contra el Hipodón Y tú pues Akira Métele al escadril Por la parte de acero Avalancha ¿Contra quién? Ay iba para Akira Fue para Randall Bueno Avalancha Ataca a los dos ¿Quién se me dentó? A Randall ¿Por qué? Hasta luego A ver a quién saca ahora Bueno Antes de que acabe el turno Antes de que acabe el turno Primero So Ahora todos recibimosle El castigo del chorro de arena Lucario Ah bueno Por lo menos sabemos que se encuentra Este Pokémon Era que no ¿Cómo nos iba a encontrar Lucario? Después de Bueno por supuesto Después de la cuarta generación Si se está tan popular por la película En fin Es lucha a cero A ver a ver a ver ¿Qué puedo hacer? Voy a cambiar Akira De hecho no está haciendo nada productivo aquí Ah no A cero Estoy puro bollando ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Lucario Venga Te fuiste Detección Mira el cochino este Lo que sí Randall disparo certero Mételí con arena y todo Te fuiste Randall se está llevando O sea Pokémon que toca Pokémon que se va Hasta luego Si no es en uno En dos ataques En dos tíos Ay Te odio No te odio Lucario No te odio Randall A ti te quiero ¿Vale? Percerque Ah perfecto Son comida para Comida para Akira Que te quede claro A ver primero Eso sí Tú Y Lo que sí toca Lucario Akira contra Lucario Me va a quedar un poco largo este capítulo Ya lo sé Por lo menos la ciudad está Al pasar este túnel Toma Por favor Andar es demasiado poderoso Mira que el último gimnasio estaba como a nivel 38 37, 38 Espero que este por lo menos esté a nivel 42 Si no pues Ya me sentiré poderoso Muy fuerte Muy peligrosamente fuerte Bueno a ver De nuevo Este Disparo certero Ahora Mételí con la carga de fuego por favor Puedo atacar Maltilla sea Lucario te odio muy fuerte Lucario te odio muy fuerte Por dos ¿Sabes qué? Estos dos Pokémon te van a A finiquitar aquí ahora Solamente porque Bueno ya están picadísimos Por favor Que le peguen una vez Maldita sea Disparo certero Vamos de nuevo Jai Nune A tu puta casa Bueno Akira quedó con las ganas De cargar su Lucario Que te quede claro Pediré revancha No te preocupes Akira Ya podrás hacer Tus cosas No me lo vas a creer Sus Pokémon No se los son fuertes Son monísimos Te vendo esta derrota Que me quedo sin blanca No hasta luego Te vendo esta derrota Lo siento No la quiero ¿Qué hay por acá? Ja ja I know it I know it Cubre suelos Al llevarlo prolonga la duración De los campos creados por el Pokémon En el terreno de combate Mediante los movimientos O su habilidad A ver Creo que va a valer lo mismo El que entre aquí a la ciudad ¿Y qué? ¿Qué ciudad se supone que es esta? Solamente por saberlo Bueno Auriga Pero Estamos ya directamente en Ah mira Pues nos tocará nieve Y todo el resto Vamos a ver si después Podremos Explorar la ciudad Bueno sí O sea Todo esto en la ciudad Es bastante grande Creo que me voy a quedar En el campamento aquí Así que si les digo ya Si les gustó el capítulo Ya saben que pueden dar El pulgar arriba Eh Hola Cuando haces la campana Puedes agacharte Para ver más de cerca A tus amiguitos Pokémon O como dicen en el arco De los campistas Pursa la palanca Estás invitado a mis campamentos Si quieres probarlo Si yo también Pues eso Si les gustó Denle al me gusta Si están suscritos Denle a la campana Y por cualquier cosa Reyes sociales En la descripción de este video Me despido Hasta el siguiente capítulo De Pokémon Escudo Se me cuidan chicos y chicas Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!